En el inicio, quien nos vio primero fue Dios quien puso su vida y gracia fue Cristo quien nos acompaña es el Espíritu Santo Nuestra orden es clara, nuestro llamado en fin pues todo lo que Dios te manda, lo respalda Se abren puertas, porque hay obreros dispuestos para la vida mi voz no se apagará, porque mi adoración es mi alabanza Jesús Jesús No, 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 no. Señor Sí Sí Rocks Yeah 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 Para la comunicación en Pinta Trinidad Presentes en ese enlace matrimonial ¿Cómo son los voces de Macul, Bolivia? Sí, señor Sí, señor Por una infiesta en los cielos Bolivia, cantar y celebrar Uuuu... Uuuu... Sí, señor Jesús me llama Una vez para Toca tu puerta Ábrela ya Ábrela ya Viene a saludar Y limpiar tu corazón Tu corazón Llamar, dejarlo Y déjalo entrar Sí, señor Él te quiere perdonar Con lluvia, amor Su lluvia, amor Solo tienes que entregar Tu corazón Por una infiesta En los cielos Por una infiesta En los cielos Por una infiesta En los cielos Kentar y cantar Señora Selevar Uuuu... 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 Jesús te llama, de casualidad, su gracia bendita me quiere derramar Cambió su vida porque en esa cruz, respira hondo y empieza a gritar Y se va, reconozco que soy humilde y trajo, hoy te acepto Jesús como mi salvador Por uno hay fiesta, en los cielos, por uno hay fiesta, en los cielos Y a cantar, celebrar, y a Jesús ¡Sí, Señor! Por uno hay fiesta, en los cielos Por uno hay fiesta, en los cielos Por uno hay fiesta, en los cielos, voy a cantar, y celebrar Por uno hay fiesta, en los cielos Por uno hay fiesta, en los cielos Por uno hay fiesta, en los cielos, voy a cantar, y celebrar, y a Jesús ¡No hay fiesta, en los cielos, voy a cantar, y celebrar, y celebrar ¡Gracias!